Aguilera ha denunciado el acuerdo de Moreno Bonilla con la patronal sanitaria ya que afirma que eso es un intento más del Gobierno andaluz de mercantilizar la sanidad y de utilizar la pandemia para afianzar y ampliar aún más el papel del sector privado. Por eso ha exigido intervenir todas las instalaciones de la sanidad privada en la comarca sin que ello suponga ningún coste económico para las arcas de la Junta de Andalucía porque no es hora de los beneficios económicos, dice Aguilera, sino de arrimar el hombro. Señala que si los recursos políticos de la sanidad pública están desbordados hay que hacer uso de las instalaciones de la sanidad privada de la comarca y ponerlas al servicio del SAS de inmediato ya que los municipios vienen sufriendo una incidencia altísima a lo que hay que sumar hospitales saturados y profesionales sanitarios ya agotados. Es urgente, dice, intervenir la sanidad privada y ponerla al servicio de la pública para frenar esta pandemia.